Buenos días y bienvenidos a todos y todas a la Audiencia Ciudadana por la Verdad de la Desaparición Forzada en Antioquia. La Audiencia Ciudadana por la Verdad de la Desaparición Forzada en Antioquia se desarrolla dentro del marco de la séptima jornada por los derechos humanos y contra la impunidad del colectivo de derechos humanos Semillas de Libertad, CODECEL, y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Capítulo Antioquia. Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude a cargar rápido. Señor Sargento, ¿dónde están tus ojos que se bebieron la noche entera? Señor Sargento, ¿dónde están Alberto y los compañeros del ayer? Donde fuimos juntos tan felices, tratando del futuro por hacer que... La desaparición forzada, un crimen de Estado. Durante los últimos 45 años, nuestro país se ha visto sumido en una permanente situación de violencia política, de la cual difícilmente se puede salir en la medida en que en el corto y mediano plazo, la expectativa de la salida negociada al conflicto sociopolítico, producto de ella, se encuentra desvanecida ante la propuesta guerrerista implícita en la actual política de seguridad. Por eso es que en Colombia decimos que la desaparición forzada cometida por grupos paramilitares es una responsabilidad que compromete directamente al Estado colombiano, porque justamente el paramilitarismo aquí en Colombia solo fue posible porque se impulsó y se protegió desde la institucionalidad. Hay que darle rostro. Las víctimas no son huesos, no son personas perdidas en los ríos. Las víctimas de desaparición forzada tienen nombre, tienen rostro, tienen historias. Los días para las víctimas del conflicto y especialmente para las víctimas de los familiares de los desaparecidos detenidos por razones políticas no son buenos. Cada día es una incertidumbre. Mi nombre es Fabiola Lalinde, soy la madre de Luis Fernando Lalinde Lalinde, militante del Partido Comunista Marxista-Leninista, detenido, desaparecido, torturado, asesinado y escondido su cuerpo en la raíz de un árbol en lo alto de una montaña, en la vereda Ventanas, en los límites del municipio de Jardín y el municipio de Río Sucio, por la Patrulla Militar Nº 22 del Batallón Ayacucho de Manizales, el 3 de octubre de 1984. Mi nombre es Claudia Yaneca Saño Gallego, perteneciente al movimiento de hijos e hijas de aquí en Antioquia, específicamente de la vereda La Esperanza. Vengo aquí a relatarles el caso de la vereda La Esperanza, en donde pues soy víctima directa de ese acontecimiento, ya que mi padre fue desaparecido en estos hechos, junto con un tío que se llamaba Juan Carlos Gallego Hernández. No ha sido fácil, pero seguimos adelante, y aquí estamos, y seguiremos, seguiremos en este camino hasta encontrar la verdad. Si nosotros no logramos encontrar esa verdad que queremos sobre nuestros padres y familiares, nuestros hijos, si es necesario, ellos también cultivaremos ese espíritu de lucha para que sigan en la búsqueda hasta que los hechos queden claros. Mi nombre es María Elena Toro Agudelo, hago parte de las Madres de la Candelaria Línea Fundadora. Mi caso ocurrió en el año de 1996. La primera desaparición fue de mi hermana Mercedes Toro Agudelo y de su compañero Juan Carlos Hostis, administradores de una ladrillera de propiedad de la familia. La segunda desaparición fue el 4 de septiembre de su hija Claudia Elena Orrego. La llamaron para negociar con ella, bajando por la loma del Balso del Poblado. La bajaron del carro, le dijeron a usted la que necesitamos y se la llevaron. Mi nombre es Gilberto Ejetur Ramírez, del suroeste, del municipio de Urrao. El caso mío es la desaparición de mi hija Ángela Viviana Ramírez. Desde entonces he venido haciendo la búsqueda y no ha sido posible tener noticias de ella ya hace siete años. Este es el caso de mi hijo, Diego Martínez y mi hermano Alirio Quintero. Medellín, 9 de septiembre del 2008. Buenos días. Me llamo Alba Rendón Galvis, soy del barrio La Independencia 1, de la Comuna 13. Siendo la 1 PM del 12 de octubre, llegaron a la Fonda los paramilitares Milio Cinjuentes y Marcos Tavares. Y se llevaron a mis familiares. Dijeron que los iban a llevar para investigarlos. No queremos que sigan pasando más desapariciones, ni que maten niños inocentes como los de nosotros. Mi hijo no volvió a aparecer. Como a los ocho meses lo encontraron en el corregimiento San Cristóbal, Buenavista, en unas fosas comunes, el 1 de agosto del 2003. Yo le pido a Dios que se haga justicia. Que se haga justicia. En el nombre mío y de todas las madres, exigimos justicia. Y también exijo que la muerte de mi hijo no quede impune. Ya. Estamos aquí, unidos por el dolor. Ese dolor que causa la desaparición forzada. De nuestros familiares, de nuestros seres queridos, que siguen vivos en nuestro recuerdo. Pero están olvidados por los organismos estatales que no responden a nuestras preguntas. Ni tampoco tienen piedad de nuestro dolor. Buenos días para todos. Buenos días. Mi nombre es Claudia Patricia Pequí Díaz. Reclama a su hermano Bernardo Pequí Díaz. Mi madre fue una de las desaparecidas y posteriormente asesinadas. Yo le quiero pedir a los organismos que sean muy transparentes en las investigaciones de estos casos. Ya que mi madre y mi hermana fueron encontrados el 3 de agosto en la finca La Gavina, propiedad de Guillermo Gaviria, padre del exgobernador Aníbal Gaviria. Muy buenos días. Mi nombre es Leonel Sánchez Rivera, padre de Jairo Hernando Sánchez Gil, detenido y desaparecido el 1 de agosto del año 2001 por miembros del Ejército Nacional. Hechos. El día 23 de enero del año 2000, 40 miembros del Grupo Mecanizado Juan del Corral de la Cuarta Brigada hicieron presencia en la finca La Galleta del municipio de Montebello, departamento de Antioquia, y detuvieron al profesor de la escuela rural, a Adolfo Parra, al hijo del presidente de la asociación comunal, Wilfredo Cañaveral, a José Belio Gallo Gallo y a Doné Giraldo Castro, compañeros míos que estábamos desarrollando un proyecto productivo agropecuario en la finca La Galleta. También fue retenido mi hijo Jairo Hernando Sánchez Gil y otro compañero, don Jairo Muñoz Zapata y su hermano David. Yo quiero aclarar que un desaparecido es una tragedia para cualquier hogar, pero la desaparición forzada por razones políticas conlleva unos mecanismos de impunidad y hace mucho más difícil buscarlos porque el Estado no está interesado en encontrarlos. Jairocommista en la que nos haitaba eficientes del agua, y ahí son demişas que son los que jego la primerajamble y a los que nosjoraron. Señor Sargento, ¿dónde está mi hijo? Hace 16 años recorro el cementerio, lo busco por todas partes y no he encontrado dónde colocar mis flores, ni he encontrado dónde colocar la cruz. Por favor, ayúdenos a encontrarme. Ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude, ya no hay quien me ayude, acá el Carracruz. Recuperar esa memoria de esos desaparecidos para encontrarlos y buscar justicia por ese crimen de Estado. En síntesis, sin verdad no puede haber justicia, sin justicia no hay una verdadera reparación. Un proceso de paz que no esté construido sobre la verdad, la justicia, la reparación integral, la memoria y dignidad de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, en mi concepto es una farsa. Mi nombre es María Liz Correa. Vengo a comunicar aquí o a quejarme respecto a mi hijo César Augusto Lemus, que fue desaparecido a un lado de Anorí por el cabecilla del grupo minero, este señor Olapo. Pues aquí, por más que yo he luchado durante tres años, dos meses, no me han querido sacar a mi hijo de la finca La Huachácara. Yo pertenezco a la asociación AFADES. Mi nombre es Lilian Ríos de Lederma, madre de Alberto León Lederma Ríos, desaparecido el 8 de octubre de 1997. ¿Quién era Alberto León Lederma Ríos? Alberto León Lederma Ríos era el primogénito de una familia de dos hermanos. En el momento de su desaparición, contaba con 42 años de edad. Los hechos ocurrieron en Dorada, la Antioquia. Mi nombre es Cruz Amparo Zapata, compañera Omar de Jesús Correa y Saza, desplazado del Mandalena Medio de la Sierra Puerto Nare, en 1987, detenido, desaparecido, el 20 de noviembre del 2002. Omar nació el 7 de junio de 1959 en Gómez Plata. Siendo un estudiante, luchó y trabajó por los derechos humanos de la juventud, hasta llegar al punto de hacerse suspender por un año del colegio por su trabajo en los derechos humanos. Me llamo Aura Rosa Puerta. Mi esposo se llama Adán de Jesús Ríos, detenido, desaparecido el 24 de febrero del 2006, en San Pedro de la Paz. Padre de tres hijos, era un gran padre, abuelo maravilloso. El mejor de los esposos y un gran trabajador. El caso de tres desapariciones forzadas. Dos fueron el 28 de marzo de 1990, en Yarumal, Antioquia. Ellos viajaron a las… llegaron a las 11 y 30 de la mañana a Yarumal, en donde fueron detenidos por la policía de Yarumal, y los entran hasta el comando de la policía, y nunca más se volvió a saber nada de ellos. Ellos fueron detenidos por César Augusto Camargo Guchía y Javier Alberto Patiño. Estos agentes los detienen y los conducen hasta el comando de la policía, en donde nunca más se volvió a saber nada de ellos. Olga, para la época de la detención, desaparición, tenía tres meses de embarazo. ¿Quién era Juan Diego Ruiz? Fue contralor en Sonsón, Antioquia. Lo desaparecieron el 10 de junio de 1994. La Comunidad de Paz somos un grupo de campesinos desplazados por el Estado colombiano, junto con los paramilitares. Buenos días para todos, mi nombre es Eidalei Sarteaga Guerra, pertenezco a la Comunidad San José de Apartadó, ayudo a las madres comunitarias en el hogar. Soy sobrina de Luis Eduardo Guerra, asesinado el 21 de febrero con siete personas más, entre ellos cuatro menores de edad. ¿Qué nos ha tocado vivir en la zona de Urabá? Ametrallamientos, bombardeos indiscriminados por parte del Estado colombiano, desplazamientos repetidos, bloqueos económicos, masacres, muertes selectivas, violaciones de mujeres, quemas de viviendas, ejecuciones extrajudiciales. Nombraré sus nombres y la edad que tenía cuando fueron desaparecidos por aquellos que no respetan los derechos humanos, por aquellos que no soportan la diferencia de pensamiento. Miguel Ángel Amariles Zapata, 40 años. Alfonso Peláez Vega, 47 años. Francisco Faber Toro Toro, 38 años. Luis Alfonso Martínez Suárez, 42 años. Henry de Jesús Jiménez Arroyave, 17 años. Daru Ben de Jesús y Fuentes Sánchez, 52 años. Ramón Octavio Agudelo Castro, 44 años. Álvaro Carmona Franco, 35 años. Para mí como procuradora regional, ha sido bien importante estar aquí hoy compartiendo con ustedes. Es triste y duro, doloroso, escuchar todas sus tristezas, pero a la vez es importante. A todas las víctimas independientes de la que haya sido responsable, a quienes hayan sido víctimas de la guerrilla, a quienes hayan sido víctimas de los paramilitares y a quienes hayan sido víctimas del Estado. Que los familiares cuenten con garantías para emprender las labores de búsqueda, custodia del foso y en lo posible la participación en exhumaciones que permitan dignificar la memoria de nuestras víctimas. En doscientes los casos de desaparición forzada presentados en esta audiencia fueron entregados a los funcionarios de los órganos de control presentes con el propósito de que los mismos hagan un seguimiento sobre las actuaciones penales y disciplinarias que se hayan originado en relación con los mismos, así como para que se investiguen conforme su deber legal en el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables. Gracias. 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 La desaparición forzada está creciendo en Medellín y Antioquia, según lo denuncian hoy. Según los datos recogidos por la ONG ASFADES, durante este año Medellín tuvo 111 desapariciones con 11 personas encontradas y una fallecida. La desaparición forzada aquí se ha incrementado de una manera exorbitante y lo más grave es que la gente no denuncia. Otras cifras de la Fiscalía recogen para las víctimas la realidad de la desaparición forzada en Antioquia, según ellos 7.000 desde 1990. La situación de impunidad en la gran mayoría de los casos es total. Por eso las víctimas se unieron de nuevo para denunciar 15 casos ante la comunidad internacional, como el de la masacre de Montebello. Son casos a los cuales les hemos hecho algún seguimiento judicial y algún trabajo también con las víctimas y con las que nos articulamos en el movimiento de víctimas. Estas víctimas esperan que alguna vez el gobierno les diga qué pasó con sus hijos, hermanos, padres y amigos que fueron detenidos por organismos del Estado y nunca regresaron. Gracias. 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 Gracias.